Son unos genios. Estos genios, jinetes del apocalipsis. Yo les voy a enseñar una noticia de la autoridad de los acueductos para que usted vea qué es lo que está pasando. Mire, mire esto, por eso es que nadie quiere venir a este país. La autoridad de acueductos asignó 100 brigadas para reparar sobre 300 salineros a través de toda la isla este fin de semana. La presidenta ejecutiva, que es un genio, de la corporación pública advirtió que existe la posibilidad que se interrumpa el servicio de agua potable. Mire esto. Iba a decir una frase, pero no puedo. Después que le ven lo, después que ven la hortaliza, saben que llame. Mire. Esperan a que haya sequía en este país. Están los salideros joscos por todos lados. La autoridad de acueductos pierde agua todos los días. Empiezan a racionar el agua en todo Puerto Rico. Entonces, como medida remediativa, porque no pudieron prever esto, mire lo que pasa. Asignamos 100 brigadas para reparar 300 salideros en Puerto Rico. No me digan. Después que ven lo, o sea, después que le han racionado el agua a todo el mundo. Ahora vamos a reparar los salideros. No era antes que tenían que hacerlo. No era desde hace un año y medio cuando llegaron al gobierno que tenían que romper a reparar salideros para que se minimizara la escasez de agua. Ah, pero mercado es que no iba a llover. Ok, pero nos quedaría más agua. Pues mire lo que pasó aquí. La presidenta ejecutiva de acueductos, Doriel Pagán Crespo, anunció que van a estar este fin de semana interrumpiéndonos el agua a un montón de gente porque ellos no se habían ocupado de esto hasta ahora. 300 salideros. Operativo salidero. No, operativo salidero no. Operativo, sálvese quien pueda. Ahora están como unos locos tapando salideros. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya me voy. Me racionaste en el agua. Hasta que pueda. O sea, ya me racionaste el agua. Ya hay un montón. Ya es tarde. ¿Para qué va a reparar el salidero? De hecho, no van a encontrar la mayoría de los salideros. ¿Sabe por qué? Porque no hay agua. Los empleados de la autoridad de acueductos van a ir y van a decir, ¿y dónde está el salidero? No lo veo. No era por ahí. ¿Ves que no lo veo? Pues si es que no hay agua. No. ¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea de esperar a que hubiera sequía para empezar a reparar el salidero? Para entonces, los que poco que le viene el agua, cuando no hay horas de que la racionan, te la van a cortar cuando te viene el agua. ¿Por qué? Porque ellos están reparando salideros. Es más, déjame hacer lo que siempre hago. Son unos genios, muchachos. Son unos genios. Miren, estos operativos salideros, con los que pretenden atacar salideros activos, cuya cantidad se estima en 500. ¿500? Serán como 5.000. Conscientes de que si como nosotros le estamos pidiendo apoyo a la ciudadanía, de que ahorren agua, pues también nosotros hacemos lo propio. Hemos incrementado nuestras actividades para unirnos en esa dirección. Miren, no se llama engaño. ¿Sabe lo que pasa? Yo les voy a enseñar ahora qué es lo que pasa. Yo les voy a enseñar por qué están arreglando los salideros. Y no es ni por la razón correcta, no es por la sequía. ¿Sabe qué? Déjenme ponerlo aquí. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Miren lo que yo le voy a enseñar aquí. Miren esto. El gobernador dice que no es justo culpar a la presidenta de la autoridad por el racionamiento. ¿Sabe por qué él dice eso? Porque viene el segundo aumento en este año y usted no se ha dado cuenta. Usted está enfocado en los aumentos del UMA, pero no sabe que la autoridad de los productos le va a aumentar por segunda vez. El agua a usted en este país. Pues el gobernador Pierluisi salió en defensa de la presidenta ejecutiva. ¿Qué va a hacer el pobre? Y dice que si hay una agencia que se está comportando, ejemplarmente es la autoridad. Mira lo que dice el gobernador. Yo mismo estoy poniendo, yendo a poner primeras piedras. Yo mismo estoy yendo a poner primeras piedras en todo Puerto Rico. Mire, gobernador, no vaya a poner primeras piedras. Eso de poner primeras piedras es un acto arcaico. Poner la primera piedra, la gente va, aplaude como una foca. Todos los del partido. Y usted va un año después y está la primera piedra. Bueno, ya ni la piedra está allí posiblemente. No ponga primeras piedras. ¿Sabe qué? Va a inaugurar cuando ya la obra esté hecha. Pero ¿para qué usted va a poner una primera piedra y hacer un acto para salir en el periódico? Si yo he ido a sitios donde han puesto primeras piedras y lo que hay es un matojal allí, parques de pelotas abandonados, edificios que nunca se construyeron. ¿Para qué primeras piedras, gobernador? ¿Sabe qué? Yo sé por qué usted está defendiendo a la autoridad de acueductos. Mírelo aquí. Un nuevo aumento al costo del agua entra en vigor en el próximo julio. Es prohibido olvidar. No se olviden de eso. Esto lo sabemos hace meses y lo tienen calladito. Un nuevo aumento al costo del agua entra en vigor en julio próximo. O sea, el mes que viene. Este incremento se trata del segundo bloque. Mira cómo ellos le llaman. Segundo bloque de ajuste moderado. No, gobernador. No, no. No es segundo bloque. Ellos le llaman bonito. Segundo bloque de ajuste moderado. No es segundo bloque. Es segundo aumento. Llámelo como es. Vamos por el cuarto de luma. Vamos para el quinto. Y ahora vamos para el segundo de acueductos. Por eso es que los comerciantes le quitaron la confianza al gobierno. El índice de desconfianza aumentó. Y por eso es que los puertorriqueños se están yendo de esta isla. Porque es que no pueden vivir. Pues mire esto. En julio próximo entra en vigor un nuevo aumento al costo del servicio de agua. El primero de julio, 1.2 millones de clientes. La mitad o más de la mitad de la autoridad de acueductos recibirán en sus facturas un aumento del 2% que a decir de las autoridades durará menos de 5 años. Sí durará menos de 5 años. Una vez te espetan ese 2% ahí y tú te acostumbras. Es como la rana en el agua caliente. Después que estás ahí, olvídate de eso. No te das ni cuenta. Este incremento se trata del segundo bloque de ajustes moderados multianuales contenidos en el plan fiscal certificado por la AAA para darle chavos a la Junta de Control Fiscal chavos que votaron todos los políticos de este país. El aumento al costo del agua se suma a otros incrementos que entraron en vigor el pasado primero de enero. Por lo menos 3.67 centavos, 16.8 por ciento, en la factura de la luz para el primer trimestre del año y entre 5 y 15 centavos en los peajes operados por Metropista. Cabe destacar que también el próximo primero de julio aumentan los cargos por la venta y descarga de agua a granel acometida, conexiones de tubería y esto se fuñó. Entiende usted lo que está pasando en este país. Nos aumentan el agua, nos aumenta la luz, nos aumentan los impuestos. Los políticos malbaratan el dinero, cogen dinero de Waste Management y de JR Asphalt y entonces nosotros pagamos las consecuencias. Eso es lo que está pasando aquí. Nadie quiere venir a hacer negocios a esta isla. Y esa es nuestra noticia del día. Sus hijos van a tener menos trabajo. Sus nietos posiblemente se tengan que ir de este país porque no van a poder con la carga económica. Y si estudian aquí, no van a ganar lo que tienen que ganar. Triste caravana de recuerdos. Por mi mente ha pasado. Está horrible. El panorama es horrible. ¿Qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico para empezar a anunciar en vez de primeras piedras y de aumentos que están bajando los costos de hacer negocio en este país? ¿Qué es más fácil? ¿Qué hay menos burocracia? ¿Qué hay menos estupidez en el gobierno? ¿Qué hay más obra? Está en sus manos, muchachos. Les habló el licenciado Joe Mercado. Que tengan todo buen día. Si usted tiene una casita para la venta de herencia o sencillamente ya a usted no le gusta su casa, está salda o debe muy poco, le tengo cómo hacer dinero de inmediato. Mire esto. ¿Tienes que vender rápido una propiedad? Compramos tu casa ahora. Es tu solución. Compramos todo tipo de propiedades. Herencia, deterioradas y problemas contributivos. Y como si fuera poco, pagamos todos los gastos legales. Compramos tu casa ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llámanos al 787-800-4088. No esperes más. Nosotros compramos tu casa ahora. Bienvenidos a Fresca Paleta. Mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes y emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas. Te esperamos.